El deporte de la zona norte llega surtido de resultados, buenas y malas noticias. El jugador del club patín Alcobendas, Álvaro Martínez, se ha colgado este fin de semana la medalla de oro con España Junior, tras vencer a Portugal por 5 goles a 3. Ahora se espera el arranque de la temporada en primera división para el próximo sábado. Por otro lado, el Eurocónsul baloncesto Alcobendas en Liga EVA perdió por 70-73 frente al Gran Canaria. El Alcobendas Rugby doblegó con claridad al Universitario de Málaga en las terrazas por 53-6. Y en el grupo séptimo de la tercera división del fútbol, Alegría en San Sebastián de los Reyes, donde la Unión Deportiva se impuso en mata piñonera al equipo de Colmenar Viejo por 2 goles a 1 en un disputado derbi, que mantiene a los locales entre los primeros puestos de la clasificación, mientras el Colmenar Viejo lidera por abajo y pone su empeño en remontar un inicio de liga muy malo. También tienen que ponerse las pilas el galáctico Pegaso de Tres Cantos, que no pudo con el Cienpozuelos a domicilio, 2-1, y el Alcobendas Sport, que empató frente al Santa Ana, 0-0. Tres clubes de la zona norte se sitúan en los últimos lugares de la tabla, mientras que la Unión Deportiva Sanse sigue ascendiendo como en sus mejores tiempos. Queda mucha liga por delante para sentarse en el terreno de juego y hay que considerar el factor sorpresa del deporte.